Último bloque del Madison del Verano y tenemos más talentos. En este caso nos visita Camila Reyes y Santiago Suárez. Van a ser un dúo. Bueno, a Camila seguramente ustedes la conocen porque ha sido reina, embajadora del Embasado y bueno, también tiene su cuenta en Facebook, Instagram. Y bueno, Santiago también, ¿no es cierto? Están en todos los chicos hoy. ¿Y Santiago también? Sí, también. Vengo como invitado. Está bien. Con invitado por Camila. Bueno, y Camila, ¿cómo es esto? ¿Defilar un poco, estudiar, cantar? Y hay que tener un tiempo para todo. Ajá, ¿y papá qué dice? ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, 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 con todo, con la música, el deporte, con el desfilet. ¿Y hacés fotografía también igual que tu papá, no? No, antes, en el 2016, hacía, pero por Joy. Ajá, ¿y no vino? ¿Por qué no vino a sacarte fotos? Está trabajando. Ah, está trabajando, bueno, justificado. Santiago, en tu caso, ¿con qué le acompañamos a la música? Y bueno, no, nada, vengo tocando la guitarra de los 12 años, por mi abuelo, y bueno, nada, siempre me gustó de chiquito, yo también que cantaba con mis papás, con mi familia, siempre cuando nos reuníamos. ¿Cómo se llama el abuelo, o se llamaba? Mi abuelo es Bernardino. Bernardino. ¿Con él aprendiste? El mismo abuelo del autor. Mirá vos, sí. Pero no, aprendí por parte de mi abuelo paterno. Ah, mirá vos. ¿Y te quedó y te gusta? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Le dedicás mucho tiempo? Me gusta mucho, sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a seguir charlando, pero la gente los quiere escuchar. ¿Qué tema van a cantar? Corazón Hambriento, de Abel Pintos, India Martínez. Muy bien, lindo tema. A ver, los escuchamos. Lo demos todo por pedido, aún no llegó la sangre al río, imagina un final distinto a los demás. Seremos lo que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio, de querer alcanzar estrellas en el aire. Dice, aún nos queda una razón, si como a mí, aún te queda ese dolor. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. No demos todo por pedido, mientras quede vida en un latido y un beso que nos salve. Si no te vas, te hago un sitio en este corazón hambriento. Tengo una vida para amar, si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Todo el mundo, si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Todo el mundo, si no te vas, para verte despertar y mirarnos a la cara. Tú y yo, tú y yo. ¡Quemaremos la soledad con la llama de este incendio! Si no te vas, si no te vas, te hago un sitio en este corazón hambriento. Tengo una vida para amar, si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Si no te vas, si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Si quieres, pasa adentro. ¿Cortito? Porque no tenemos mucho tiempo, ¿sí? ¿Uno más? Bueno, esto lo ensayamos ayer, así que... Bueno, no importa. Dale. ¿Cómo se llama el tema? Colgando en tus manos de Carlos Bauta. Muy bien, lindo tema también. Los escuchamos. Quisiera fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgado en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgado en tus manos Te envío poemas de mi puñiletra Te envío canciones de 4 a 40 Te envío las fotos llegando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgado en tus manos Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgado en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y deberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgado en tus manos Sabes que estoy colgado en tus manos Cuidado, 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 que mi corazón está colgado en tus manos Te envío poemas de mi puñiletra Te envío canciones de 4 a 40 Te envío las fotos llegando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgado en tus manos Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgado en tus manos Muy bien chicos, muy lindo, felicitaciones Espero que sigan practicando, que sigan adelante Ha sido un placer Bueno, si alguien los quiere contratar, los quiere llamar para una fiesta Ahora que está muy... Bueno, pues no se sabe ¿Tienen algún teléfono a partir de ahora? Sí, 3351-5631-24 Muy bien La hermana no canta, ¿no? La hermana saca fotos Ella saca fotos Ah, sí, no vino para cantar Dale Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias